ojo porque estamos viendo a reyes peleando la primera posición con ardi están ahí todos muy juntitos tenemos y se toca con no hay varios toques vemos un mclaren hoy 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 magic martín ojo estamos viendo hoy 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 pero qué no no y estábamos viendo ya atrás en muchísimos golpes y no me cansaré de decir lo vemos hoy por el interior ojito ojito como le pasa por el interior o sea si es capaz de mantener la trazada la mantiene y andy con problemas ayer antes y fuera me dice vamos a ver vamos a ver están en esta zona tan revidada del segundo sector hay que andar con mucho cuidado hay que saber coger bien el vértice y más en agua vemos que se va a poner en paralelo por el exterior andy tapona y francba el hueco pero no no andy que sigue intentándolo vamos a ver ahora tiene quiere coger el interior se ponen en paralelo se tocan ojo ojo que se va a aprovechar ton hecho ton hecho que se pone muy cerca de ellos andy que que termina pasando al piloto de aframa y es ven es ven es un ojito 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 vamos a ver por el interior vamos a ver vamos a ver están ahora los dos en paralelo vamos a ver quién gana la posición si es ven sinard y por el interior es ven lo que te digo es ven es un es un lobo solitario mira cómo le cerra bien el hueco a su propio compañero de equipo y va a decir entre ton hecho y este otro piloto el maverick pero no no es un doblado no no puede meterse en pelea vamos sería una locura mientras y el hoy que le acaba de dejar le acaba de dar la posición a nadie prácticamente lo oye pues no sé qué te diré pero ahora sí estoy empezando a ver es para ellos que me acabo de perder al ganador estaba esperando la vuelta 36 porque me pone aquí en vuelta 35 y no resulta que ya pasó el ganador por la línea de boxes va a entrar ahora nardi y pido disculpas porque no se haya visto la entrada de la entrada de la red de transmisiones después de esto cuántos queréis que eche y dimitada de la red de transmisiones después de esto no